¡Aporte! ¡Buena compañera! ¿Quién anda por esa oscuridad? Lo sabrá con una buena linterna. Para luz potente, confíe en las linternas y pilas Ever Ready. Ever Ready, Ever Ready, Ever Ready, pilas y linternas de alta calidad. ¿Quién anda por esa oscuridad? ... 7.42, 24 horas por el mundo, unos 40 nacionalistas galices, también ocupados en la noche del viernes, en los episodios del terreno de la BBC, en Cardi, evacuaron el lugar del detalle de la República. ... ... Los hijos míos son, que yo tengo a mi hermana allá, y ella se encuentra que tiene siete operaciones hechas, Y entonces eso fueron los motivos míos para irse. Llegué allí y llegué con la orquesta bailable de las mulatas. Una vez que llegamos al primer estado de una lucha que me dieron fue, que me sacaron una escopeta en un restaurante. Desde antes de venir para Cuba ya yo estaría pensado dedicarme a la agricultura. Creo que el mejor paso que he podido haber dado es incorporarme a la agricultura. En octubre presenta curiosidades de los 10 millones. Si cada persona utiliza en el consumo diario un tanque de agua, y cada tanque tiene 55 cubos, ¿cuántos tanques se pueden llenar con la cantidad de cubos que harían falta? La respuesta correcta es la siguiente. Cualquier queja o sugerencia... ...llame a los teléfonos... está para la ciudad de México. Esta es la puerta de la casa de Milagros. El dios Milagros está parado en la puerta de la casa, y ve el ciego que viene con su bastón mirando. Ella dice, cuando lo ve, pobrecito, pobrecito, entonces es ciego. No, 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 y que le dice, milagros, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver el ser, los voces ríos. Cuando el niño estudia en una escuela religiosa, en el Sagrado Corazón, y cuando aquello yo todavía no quería ser modelo. Pero después, pocos años después. El concepto del código, ustedes persisten en contra de matrimonio. Ya no, ya sobrecumplió la meta de... Sí, sí, a él me gusta mucho leer, yo leo muchas revistas. ¿En Moemia? En Moemia también, sí, claro. ¿Por qué yo lo compañía en la comunidad invitarte a trabajar? Yo nunca había trabajado ni nada y además a mí no me gustaba porque no me quería, yo como quería ser modelo, ¿te entiendes? Pues no quería, se me partieran las uñas. ¿Pero tú crees que era útil eso? Yo no sé, pero es muy lindo. ¿Te gustaba ser modelo? Sí, me gustaba. Oye, te gustan los videos, ¿no? sin dejar nunca de revisar y engrasar si es necesario el embrague y en particular la hora de hablar después tienen que callarse la previación estará integrada por el parque de mil y el pueblo en general también tenemos que fijarnos en el canal del radiador porque si éste está tupido puede venid metal y huesos juntos que saludan el fino el esperado amanecer de las raíces el tremendo hallazgo de una súbita estrella metal y huesos juntos que saludan la paloma de vuelo popular y verde ramo en el aire sin dueño la joya de su vida lleno recién cortado un recuerdo y cariño un día pasaron preguntando aquí se debía avisar en caso de un y la posibilidad real del hecho nos convirtió a la calle confusable hecho de un gran y la disposición nueva de un continente de américa que no dejo a mis hijos ni mujer ni nada material esta disposición nueva de un continente de américa y no me apena me alegra que así sea esta disposición nueva de un continente de américa pues el estado le estará lo suficiente para vivir y educarse esta plasmada y resumida en el mundo que día a día nuestras masas proclaman como expresión irresultable de su decisión de luchar paralizando la mano armada del incasor por la palabra que sube esta buena comprensión de la cultura de los ciudadanos y especialmente en el campo de la ciudad encabezado por la cultura soviética esa proclama es patria fuerte 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 patria fuerte